hola muy buenas a todos hoy vamos a hablar de este producto que es una aspiradora portátil de la marca ficha y si vemos la caja de presentación nos damos cuenta de que la verdad que es bastante pequeñito sea mi mano es un producto que sí es bastante portátil vale es cierto de que no se incluye ningún tipo de bolsita para su para poder transportarlo pero oye esto una maleta en una mochila pues lo metes con facilidad y vamos a ver qué se incluye bueno aquí delante tenemos lo que es la propia aspiradora ya montada viene totalmente desmontada lo que sería el depósito lo que sería su boquilla vale y luego lo que es el cuerpo os lo voy a enseñar ahora desmontado y así es como queda desmontado aquí tenemos lo que es el depósito el cuerpo la boquilla y luego tenemos una boquilla más el cable de alimentación un filtro esto es el mismo filtro de aquí vale esta parte que se puede bueno que se removible se puede quitar vale y bueno esto que es también para limpieza y bueno vamos a ver cómo aspirar con respecto a la potencia de aspiración de este producto la verdad que no me ha gustado mucho porque me voy a enseñar esto esto realmente no pesa así nada pues si ascendemos vemos cómo le cuesta le cuesta un poquito si hay cosas que son un poco más pesadas así que no las traga o sea yo no toque ese producto le falta potencia sí es cierto de que como habéis podido ver sí que lo ha absorbido pero no es la típica absorción instantánea que tú buscas cuando tienes una aspiradora y de hecho lo mejor para poder usar este producto es pues apoyarlo directamente sobre la superficie no dejar así como haríamos todo un espacito vale no vale porque si no no de verdad no es capaz de absorberlo en cuanto a los demás pues bueno a ver la calidad de son mano básicamente bastante básicas básicamente básicas vale pero bueno y pues al final punto que yo lo usaría como aspiradora de mano en ocasiones puntuales para el coche pero yo creo y estoy convencido de que no tiene la potencia suficiente para dejarte un buen acabado más bien para una aspiradora de mesa es un producto que puede ser una buena idea de regalo si oye pues si lo definimos como aspiradora de mesa portátil cómoda te vas a la playa te vas a tu otra casa te lo llevas si es compacto es cómodo el alimentador bueno pues funciona bien se rosca se rosca aquí va muy bien no sé pues creo que esto es un poco todo y espero que eso te haya sido útil